Flora Estudio en el beat Compiando llamaradas de humo Sabes que es lo que consumo, el cien de la mecha No paramos de fundir Llamaradas de humo quemando la cosecha Hey yo mami, ¿qué hay pa' mi? Que es lo que consumo, el cien de la mecha No paramos de fundir Llamaradas de humo quemando la cosecha Hey yo mami, ¿qué hay pa' mi? Con aromas naturales esta noche me perfumo Aprendí artes verbales, hoy pesado como un sumo Del rap me volví adicto, eso es lo que asumo Súbele volumen a estas llamaradas de humo Desde que la vi ya los días no son iguales Como Andy Montañez, hoy hago un juicio de animales Soy la voz de poesía y yo sin gracia en mis ideas Toqué todas las fibras y cambié las caras feas Extremada disciplina, con cripa y nicotina Acompañantes de rutina, la humarada matutina Si la calle tiene miedo, yo le doy la fuerza Aprendí psicología, pero practiqué la inversa ¿Qué es lo que consumo? ¿Qué es lo que consumo? Enciende la mecha No paramos de fundir Llamaradas de humo quemando la cosecha Hey yo mami, ¿qué hay pa' mi? ¿Qué es lo que consumo? Enciende la mecha No paramos de fundir Llamaradas de humo quemando la cosecha Hey yo mami, ¿qué hay pa' mi? Si me gano un lío, si hay problema los arrumo Aspet smoke flames como llamaradas de humo Un día a la vez para vivir no me afano Sobrevivo en lo que gano, trato de vivir bacano Recuerdo que di la mano siendo un pelado sano Y el único consuelo malo fue un porro en la mano Por eso canto llamaradas para las masas pesadas Rap por toneladas con mis camaradas Puff, puff and pass y al olvido sacudirlo Bitch, get out my way o ayúdame a fundirlo Si quieres compartirlo, pero si a difundirlo Ya tú verás hundirlo y conmigo consumirlo Máximo nivel, quema, quema Cargurando de manera extrema en mi cinema ¿Qué más? Yo aquí quemándome las yemas Huye más de mí, luego me llamas Jamás termina el proceso, progreso El medio de humo espeso Elevándome con cada peso Otro pa'l receso Exceso de ansiedad Cuando me estreso en este congreso Muchos alucinan Fascinan frases que mis neuronas cocinan Con calidad malos momentos se calcinan De la mejor manera Dominando la carrera en la caldera Se altera la realidad y el veneno se tolera FEMAL FEMAL DON PINI 3 H FUNDUMINA TI Siente como te quema Sabes Que es lo que consumo Enciende la mecha No paramos de fundir Llamaradas de humo quemando la cosecha Hey yo mami ¿Qué hay pa' mi? Que es lo que consumo Enciende la mecha No paramos de fundir Llamaradas de humo quemando la cosecha Hey yo mami ¿Qué hay pa' mi? Homero Es más grande Es macarrina No paramos de fundir Enciende la mecha some Enciende la mecha Que da Horne Esco Comunicado La Hora